5 grados centígrados amigos, miren nada más lo que es 5 grados centígrados aquí está Barbie dando fe ¿verdad que está frío? Sí, bastante dice Barbie, está re frío de hace ya como un mes que le puse una recarga de esos aditivos que venden para el aire acondicionado estaba enfriando un poco menos y miren nada más después de casi un mes de no usarla y la camioneta, vamos a ver cómo está, nos ha servido todo empañado, afuera una temperatura de 24 grados centígrados y los cristales todos empañados parece una paletería aquí adentro nos estamos preparando para ir a la puntilla a comprar marisco para empezar muy bien esta semana tanta, las vacaciones tranquila Barbie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!